hola muy buenas soy jorge cano y hoy estamos en vandal un gameplay comentado de south park retaguardia en peligro la nueva entrega de este rpg de ubisoft que se lanzará el diecisiete de octubre en playstation cuatro equipos one y pc ya hemos podido jugarlo unas cuantas horas y en el siguiente vídeo os vamos a contar que nos ha parecido y que novedades trae consigo esta nueva entrega no olvides llevar la toalla ya habéis oído a toallin hacerle caso por favor nunca os olvidéis de vuestra toalla y esto que estáis viendo es el editor del personaje nos tenemos que crear un personaje para la aventura al principio del juego que nos deja elegir entre sexo diferentes tipos de peinado color de pelo distintos tipos de barba y lo que ha generado más polémica y ruido las últimas horas su peculiar medidor de dificultad en el que según nos pongamos el color de la piel más clarita más oscura pues el juego lo pone muy difícil si eres negro y fácil si eres blanco la verdad que es bastante gracioso este detalle y aquí tenemos el comienzo del juego que bueno vuelve a ser muy escatológico como el primero aquí estamos en un váter y tenemos que defecar en un minijuego bastante elaborado y es muy gracioso que la hay un montón de váteres distribuidos por todo el juego y en cada uno de ellos el minijuego que tenemos que hacer es distinto y cada vez más complejo en cuanto a combinaciones de botones y movimientos extraños con el mando si jugasteis al primero ya podéis hacer una muy buena idea de lo que os vais a encontrar es una aventura rpg que tiene un sistema de combate por turnos pero en el que también es muy importante la exploración de los escenarios y recogiendo multitud de objetos que aquí tienen un poquito más de sentido porque se pueden utilizar además de para cómo consumirles para recuperar salud y demás o para venderlos en las tiendas también hay un sistema de crafteo de creación de objetos que más adelante os enseñaré y que bueno que le da un poco más de sentido a toda esta recolección y luteo además explorar los escenarios es importante porque te encuentras multitud de detalles de la serie de televisión también secretos armas y bueno es una parte muy muy interesante que estaba bastante elaborada no sólo el tema de los combates sino el hecho de ese toque aventurero de poder explorar a los escenarios y encontrar cosas tan curiosas como este cuaderno de carmen la historia es una parodia del cine reciente de superhéroes y entonces en software se crea una especie de civil entre dos bandos de superhéroes por un lado tenemos aquí a el lado de carmen el mapache y somos un chaval nuevo que ha llegado al pueblo como otra vez como en la primera entrega y nos tenemos que ir definiendo las primeras horas como personaje aquí por ejemplo nos dan a elegir entre diferentes clases y tenéis destructor brutalista y bueno cada una de ellas pues tiene unas habilidades y poderes especiales diferentes nos lo explican bastante bien para que podamos elegir luego más adelante podemos seguir elegir una segunda clase y se combinan los dos tipos de clase la verdad que toda la parte de rpg tanto el sistema de combate que luego veréis como las habilidades sistema habilidades las mejoras y demás esto un poquito más profundo que la primera entrega aunque sigue siendo un sistema de combate por turnos la gran novedad como estaréis viendo si os fijáis en el suelo es que ahora aparece un sistema de cuadrículas que nos indica los movimientos que podemos hacer a lo largo del escenario y esto es importante porque dependiendo de nuestra situación podremos usar unos tipos de movimientos u otros golpear hasta dos enemigos a la vez y poco a poco esto va teniendo su importancia y hace que los combates sean más estratégicos y profundos que lo que eran en la primera entrega que a la larga se acaban haciendo un poquito repetitivos tenemos habilidades defensivas diferentes tipos de ataque de área la verdad que es que el combate ofrece muchas posibilidades también ataques especiales como este tan espectacular que estáis viendo a continuación que se puede ejecutar cuando hemos rellenado una barra de ataques especiales incluso hay invocaciones a los final fantasy ya ha podido ver la invocación de jesús que ya estaba en el primero y veremos con qué nos sorprenden a este respecto aquí estoy viendo una de las muchas actividades secundarias o coleccionables es el hecho de ir ganando seguidores en nuestra cuenta de cunsta gran para poder ser cada vez más populares y poder ir incrementando nuestras habilidades y nuestra influencia social a lo largo de y ancho de del pueblo de software también es muy divertida la parte está de equipamiento de poder ponernos diferentes tipos de objetos aquí veis como por ejemplo me pongo un sostén en la cabeza guantes gafas diferentes tipos de vello facial la verdad es que muy divertido como podemos personalizar a nuestro personaje y llegar a tener a un aspecto bastante extraño ahí también si os fijáis me he puesto algo en la barbilla que no voy a explicar qué es porque creo que se ve bastante bien este es un tipo de coleccionable que nos encarga este señor que son unos dibujos de tipo manga que están repartidos por todo el pueblo y aquí es lo que hablaba de lo importante que es la exploración lo divertido que es se meterte en todas las casas en los comercios e ir mirando los diferentes secretos y posibilidades que de los escenarios por ejemplo ahí encima del armario tenemos uno de estos dibujos podemos lanzar unos petardos y aquí ya tenemos uno de los coleccionables y aquí estamos ya entrando en uno de los combates importantes del principio del juego que las primeras horas como es habitual son una especie de gran tutorial en el que se nos va explicando las posibilidades y bueno tenemos un grupo en el que podemos llevar hasta tres personajes podemos tomar ventaja en los combates y agredimos primero a los enemigos aquí ha sido al revés nos han atacado a nosotros y bueno como decía es un sistema de combate que se parece bastante al del primero pero que es más entretenido al poder tener más posibilidades y aquí también vemos que podemos elegir la dificultad de los propios combates si queremos que los combates sean fáciles normales o difíciles esto es algo importante porque también se criticó en el primero que quizás será un poco fácil así que si sois expertos en RPGs os recomiendo quizás poneros el nivel de dificultad difícil aunque esto no es ningún problema porque en cualquier momento en el menú de opciones podemos cambiar la dificultad si sois aficionados a la serie de televisión o lo vais a pasar en grande explorando las calles de South Park eh recorriendo los comercios los colegios y todos esos sitios que hemos visto en algún momento en la serie los accionados están repletos de guiños a cosas que han ocurrido en la serie e incluso a las últimas dos tres temporadas que como el anterior juego se lanzó hace ya más de dos años pues bueno han aprovechado para para incorporar todos los personajes y cosas que que han ocurrido últimamente en la serie que para mí está en mejor momento de forma que nunca aquí tenemos Freeman tacos donde nos explican el sistema de de loot el sistema de creación de objetos como partiendo de ciertos elementos podemos crear objetos mejorados y es algo que está es habitual hoy en día en cualquier juego meter un poquito de crafteo pero bueno que aquí tiene más sentido que no que ningún otro juego porque aunque no lo parezca este subpar no deja de ser un RPG aunque con una parte más aventurera de lo normal pero bueno es eso es un juego de rol y es normal que tenga todos estos sistemas de creación de objetos y demás además es algo que que se agradece porque el primero quizás se quedaba un poco corto en en todo ese lado de juego de rol en este vídeo estáis viendo que el juego está con voces en inglés y subtítulos en español pero hay que dejar claro que la versión final a España llegará con voces en castellano es algo que anunció Ubisoft hace meses que ha vuelto a confirmar así que en este evento no pudimos todavía comprobar qué tal está el doblaje al castellano pero en la versión final han asegurado que sí que contará con voces en español espero que no ofrezca ningún problema también para poder elegir en cualquier momento si queremos jugar con las voces en inglés porque los que seguimos la serie actualmente ya nos hemos acostumbrado desde hace muchos años a verla en inglés y la verdad es que no se pueden igualar las voces de los propios creadores de Trey Parker y Maz Stone a la hora de caracterizar a los personajes que son unas voces eh que vamos que son inmejorables son muy muy graciosas también otro detalle importante que hay que comentar es el hecho de que en esta ocasión no llegará censurado como ocurre con el primero el primero en Europa en las versiones de consola para playstation tres y tres sesenta llegó con ciertas escenas censuradas y en esta ocasión ha dicho Ubisoft que ningún lugar del mundo el juego va a tener censura y la verdad es algo que me sorprende y me alegra partes iguales porque he visto situaciones y momentos la verdad que nunca había vivido en un videojuego y que me sorprende que no hayan querido censurar y nos alegramos evidentemente ya es hora de que los juegos empiecen a tomar en serio como un producto cultural que disfrutan muchísimos adultos que no haya temas tabúes o que no se pueden tocar por lo que sea por ejemplo aquí tenemos esta secuencia en la que unos curas eh pederastas intentan agredirnos así que ya podéis hacer una idea de que el juego no se va a cortar un pelo en ningún aspecto esto que estáis viendo creo que es inenarrable se define por sí solo y así podéis hacer una idea del tipo de contenidos y de locuras que vamos a ver en este rpg tan gamberro y único y original es un tipo de juego que no hay nada parecido tanto por el humor que desarrolla constantemente te saca risas y carcajadas cada dos por tres es algo que se agradece muchísimo no hay demasiados juegos en los que el humor sea una parte importante y además mezclándolo con un rpg que es muy entretenido como por las mecánicas de juego que tiene propias y también como aventura como digo explorar el pueblo y encontrar todos sus secretos es realmente divertido si el primero os gustó no hace falta ni que os lo recomiende ya seguramente le tengáis echado el ojo y más tarde o más temprano os hagáis con él fue un juego que gustó muchísimo es posiblemente la mejor adaptación que se ha hecho nunca de una serie de televisión o de animación o incluso me atrevería a decir de una película y esta segunda parte mantiene todo lo bueno que tenía el primero creo que lo expande con este sistema de combate un poquito más complejo y profundo y nada es un juego que los fans de la serie de vamos a disfrutar muchísimo y sí que me quedan mis dudas eh si alguien no es tan aficionado a la serie o hace muchos años que ya no la ve o incluso no la ha visto nunca eh ahí sí que no tengo demasiado claro si es un juego que se puede disfrutar hay chistes que evidentemente eh funcionan de cualquier manera para cualquier tipo de público pero luego también este juego se disfruta muchísimo pues porque tienes a los personajes habitueles de la serie tienes a multitud de referencias a lo que ha ocurrido los capítulos y no sé si es tan disfrutable si tu conexión con South Park no es tanto como la la que tiene cualquier fan y esto es todo por hoy South Park retaguardia en peligro se pone a la venta el diecisiete de octubre en Xbox One PC y PS4 y nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo el vídeo nos vemos en el próximo un saludo